Reciben el bautismo en el Espíritu. Hechos 2, 1, 13. Los discípulos obedecieron las indicaciones de Jesús de esperar y orar. Hechos 2, 1. El don prometido del Espíritu se les presentó de manera repentina. Observe que este suceso sobrenatural causó un impacto en el mundo natural. En esta experiencia intervinieron la audición y la vista de los creyentes y después también la capacidad de hablar recibió su impacto. Todo comenzó con un sonido que era como el de un viento recio que llenó el lugar donde estaban reunidos. Observe que era solo un sonido, no un viento real. Después de oír aquello, vieron lo que les pareció como lenguas de fuego que se fueron posando sobre todos y cada uno de ellos. Observe que hay también escrituras como Éxodo 3, 2, donde se nos recuerda que el fuego y la luz son símbolos frecuentes de la presencia de Dios. Hasta este punto, las señales no eran el bautismo pentecostal en sí, el don del Espíritu Santo lo precedieron y no se repitieron en otros relatos posteriores. Después de esas señales, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ellos usaban su lengua y su mente, pero las palabras procedían del Espíritu Santo. En ese momento, en Jerusalén, había muchos judíos para celebrar allí la fiesta de Pentecostés, de manera que la ciudad estaba inundada de quienes habían viajado de diversas partes del mundo entero. Cuando el Espíritu fue derramado, los presentes oyeron que los seguidores de Jesús hablaban de las maravillosas obras de Dios en las lenguas de esos visitantes. La multitud se sintió confusa, atónita e incluso perpleja respecto a lo que estaba sucediendo. Hasta hubo quienes se burlaron de los seguidores de Cristo, diciendo que estaban ebrios. Aunque fue un momento de confusión para los que no habían recibido el Espíritu, fue un momento de transformación para los que sí lo habían recibido. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que los discípulos proclamaron públicamente el Evangelio después de que experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu es más que una simple bendición espiritual que nos bendice individualmente. El Espíritu viene con el fin de ayudarnos a vivir para Jesús y ser testigos suyos. Por eso, si aún no lo ha recibido, búsquese bautismo en el Espíritu Santo con la milagrosa evidencia de hablar en lenguas. Pregunta para comentar en clase. ¿Qué señales de la actividad de Dios estuvieron presentes en el día de Pentecostés? Pregunta para la reflexión personal. ¿Cuáles son las señales y los prodigios milagrosos que usted ha visto, experimentado o escuchado en sus momentos de intimidad con Dios? ¿Cuáles son las señales y los prodigios milagrosos que usted ha visto,